Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Durante esta semana se está celebrando la conferencia de desarrolladores de Apple para este 2019, la llamada WWDC. Conferencia dirigida precisamente a nosotros, los desarrolladores de software del entorno Apple. El primer día, como ya es costumbre, se celebró la Keynote, que es la sesión de apertura del evento en la que nos presentan nuevos productos, como pueden ser las nuevas versiones de los diferentes sistemas operativos del entorno Apple, diferentes herramientas para desarrollo e incluso nuevo hardware. En nuestro caso, como creadores de aplicaciones, vamos a destacar dos cosas. La aparición de Xcode 11, la última versión de la herramienta que tenemos para poder crear apps, y el nuevo SwiftUI, un framework que ha creado Apple desde cero en Swift y que nos va a permitir crear interfaces visuales de una forma mucho más rápida y fiable. Así que lo que hoy quiero hacer con este tutorial es dar los primeros pasos en SwiftUI, explicaros un poco de qué va este framework y empezar a ver cómo podemos programar nuestras vistas. ¿Preparado para conocer lo que yo creo que ha sido una de las novedades más importantes que nos ha presentado Apple en esta conferencia de desarrolladores? ¡Pues comenzamos a picar! Como ya os decía, esta conferencia de desarrolladores de Apple para 2019 ha llegado cargada con un montón de novedades. Antes de nada, os recomendaría que vierais este vídeo que os dejo por aquí, en el que os enseño cómo descargar Xcode 11 y crear nuestra primera aplicación en iOS 13 y en el nuevo iPadOS, el sistema operativo que van a utilizar exclusivamente los iPads. Es muy importante que veáis ese tutorial ya que vamos a utilizar lo aprendido en él en el tutorial de hoy mismo para aprender SwiftUI. Con SwiftUI, Apple se ha sacado de la manga una nueva forma de construir interfaces visuales. Ha optado por crear un framework en Swift desde cero, es decir, que han tenido total libertad para modelar esta librería. Lo primero que debemos hacer si queremos conocer el SwiftUI es entrar en su página web oficial. Tan simple como entrar en la web oficial de desarrolladores de Apple, developer.apple.com.xcode.swiftUI. Aquí Apple nos lo deja muy claro, SwiftUI es una forma de hacer mejores aplicaciones con menos código. ¿Por qué dicen esto? Primero, se ha eliminado casi totalmente la dependencia con Ojeti C, ya que este framework es exclusivo de Swift. Muy resumidamente, SwiftUI lo que nos va a dar son vistas, controles y mecanismos para poder crear nuestras interfaces visuales de una forma mucho más simple y rápida. En gran parte debido a las características que vamos a ver rápidamente en esta web. Su sintaxis declarativa. Habitualmente, nosotros estamos acostumbrados, y sobre todo en el entorno Apple con Swift, a utilizar lenguajes de programación imperativos. Es decir, estamos habituados a indicar paso a paso cómo se tiene que ejecutar nuestro programa para resolver un problema concreto. Esto cambia con SwiftUI, ya que pasamos de una programación imperativa a una programación declarativa. La programación declarativa pertenece a lenguajes mucho más modernos, en el que nosotros tenemos que cambiar esa concepción de paradigma a la hora de programar. Nosotros indicaremos de una forma mucho más abstracta cómo se tienen que resolver los problemas, y será SwiftUI el encargado de resolver todos esos pequeños detalles. Otra nueva característica será la herramienta de diseño. Actualmente, esta herramienta de diseño solo está disponible en los Playground, o si nos actualizamos a la versión beta de macOS, macOS Catalina. En mi caso, no me he actualizado, ya que considero que aún no es una versión muy estable para poder dar estos tutoriales. Así que lo único que haré es utilizar Xcode 11 e ir ejecutando poco a poco la app, que en resumidas cuentas nos va a resolver los mismos problemas. Y por último, y no menos importante, SwiftUI es nativo en todas las plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a programar un único bloque de código, por ejemplo, la lista que vemos aquí en su ejemplo, y se va a ejecutar en todos los sistemas operativos, en iOS, en iPadOS, en WatchOS y en Apple TV OS. Ah, y con la novedad de que ahora mismo las aplicaciones que nosotros creemos para iPad también se van a ejecutar en macOS, el sistema de escritorio. Así que ya veis que esto parece que nos va a resolver muchos problemas. Además, vamos a programar un único bloque de código con muchas menos líneas de lo habitual y se va a ejecutar en diferentes sistemas operativos, adaptándose visualmente a cada uno de ellos. No se va a ver igual en un iPhone que en un Apple Watch. Y así con el resto de sistemas operativos. No sé vosotros, pero yo viendo todas estas nuevas características, dan ganas de empezar a ver cómo funciona este nuevo framework. Así que lo que vamos a hacer es irnos al proyecto creado con Xcode 11. En el vídeo anterior os dejaré el enlace al tutorial en la descripción de este vídeo. Vamos a abrirlo. Ya veis que estamos en la versión beta de Xcode 11.0. Lo que habíamos creado es un proyecto en blanco para ejecutar en iOS 13 y en iPadOS, al que habíamos llamado MyXcode 11 App. Si recién creado ese proyecto lo ejecutábamos, teníamos esta vista. Una vista con nuestro hola mundo, con un hello world habitual. Pero si en el tutorial anterior no os fijasteis, esta vista ya está creada con el nuevo framework con SwiftUI. Si nosotros nos vamos a contentview.swift, ya vemos que lo primero que está haciendo es importar SwiftUI. Así que rápidamente vamos a ver cómo se ha creado esta vista. Y poco a poco vamos a ir realizando modificaciones para que vayamos viendo estos primeros pasos con SwiftUI. Lo primero que se ha hecho es crear una estructura que se le ha dado el nombre contentview. Este nombre puede ser el que nosotros querramos. Lo que se ha hecho es implementar este protocolo, el protocolo de vista, para que así esto se convierta precisamente en una interfaz visual. Dentro de esta vista se ha definido el cuerpo, representado por body, que también es una vista. Y dentro de este cuerpo lo que hemos creado es un text, que sería algo así como el equivalente a un UI label de Swift. Es decir, un nuevo elemento visual en SwiftUI que nos va a servir para representar textos. Por último, tenemos este bloque, que en nuestro caso no va a ser muy importante. Lo que quiere decir es que si estamos en debuje, modo depuración, como puede ser cuando ejecutamos una app desde el simulador, lo que tenemos es una estructura que lo que se va a encargar es de representar en tiempo real en esta nueva herramienta de preview que tendremos en Scode 11 y en macOS Catalina. En nuestro caso no he visto necesario actualizarnos, ya que simplemente con ir ejecutando poco a poco nuestro código en nuestro simulador es más que suficiente para ir viendo los cambios. Así que este bloque de código, en nuestro caso, no será necesario, incluso podemos llegar a comentarlo. La herramienta de preview, como veíamos en la página principal de SwiftUI, es esta que estamos viendo a la derecha del código, en la que nosotros podremos modificar directamente en esta interfaz visual o ir realizando modificaciones en código y dado a que están internamente sincronizadas, se van a ir modificando. De todas formas, no es esencial para dar estos primeros pasos en SwiftUI, ya que veréis lo fácil que es trabajar con él. Así que vamos a empezar a ver cómo trabajar con SwiftUI. Lo primero que haremos, por ejemplo, será modificar este texto. Tan fácil como escribir, por ejemplo, hola, Hackerman. Si nosotros modificamos el texto y ejecutamos de nuevo la app, ya veremos que nuestro texto se ha modificado, así de rápido. Imaginaos que lo que queremos hacer es cambiarle el tamaño del texto, cambiar su fuente. ¿Cuál es una de las características de esta programación declarativa que vamos a estar realizando? Nuevas operaciones sobre el objeto que hemos creado, en este caso, sobre el objeto text. Si escribimos un punto y la palabra es reservada a font, veremos cómo ya podemos modificar directamente la fuente. Invocamos a la operación font y volvemos a escribir un punto para ya utilizar fuentes que ya están prediseñadas. De todas formas, si nosotros queremos utilizar una fuente personalizada, también lo podremos hacer. En este caso, para ir más rápido y para que veáis lo simple que parece que nos ponen las cosas a SwiftUI, vamos a utilizar las que ya están creadas en el sistema. Vamos a utilizar, por ejemplo, una fuente de tipo title. Ejecutamos de nuevo nuestra app y ya vemos que el tamaño ha cambiado considerablemente. Vamos a seguir haciendo cosas sobre este elemento text. Vamos a cambiar su color. ¿Qué haremos? Volveremos a escribir un punto y la palabra reservada, color. Si escribimos punto, nos aparecerán colores creados ya por el sistema o podemos definirlos nosotros mismos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el color azul. Ejecutamos de nuevo la app y ya tenemos nuestro texto en azul. Vale, imaginemos que queremos crear un nuevo texto, porque como estamos viendo que funciona esta programación declarativa, parece que puede ser tan simple como escribir a continuación otra vez la palabra text. Así creamos otro elemento de tipo texto. Escribiremos. Bienvenidos a MoureDev. Si ejecutamos, parece que no era tan simple. No vale con escribir dos elementos text, uno a continuación de otro. ¿Por qué? Porque en realidad no saben cómo colocarse en la interfaz gráfica, cómo mostrarse, si tiene que mostrarse uno encima de otro o uno a continuación de otro. Para ello vamos a utilizar un nuevo elemento de SwiftUI que representa un stack, un elemento muy parecido al stack view de Swift. Simplemente es un componente que nos sirve para agrupar de él otros componentes e indicar cómo se van a colocar. Ya que tenemos que añadir estos dos bloques text a un stack, ¿cómo haremos? Simplemente vamos a escribir la palabra vstack. ¿Por qué vstack? Porque es un stack vertical. Lo que queremos indicar es que los elementos se coloquen uno debajo de otro. Escribimos vstack, introducimos los bloques text dentro de sus llaves y vamos a volver a ejecutar nuestro programa. Nuestro programa esta vez sí que se ejecuta y ya vemos cómo aparece un texto después de otro. Ya se han colocado de forma vertical. Si nosotros cambiamos vstack por hstack, lo que estamos representando es que se coloque un elemento a continuación del otro. Vamos a volver a ejecutar nuestro programa y ya vemos cómo aparece. Así de fácil. Vamos a dejarlo como lo teníamos y en el momento que creamos un stack view, por ejemplo, si abrimos paréntesis, podremos ver qué operaciones realizar con él. En este caso, estamos viendo que parece que podemos darle una alineación y un espacio. Pues venga, vamos a llamarlo. Ya vemos que puede ser una alineación a la derecha o a la izquierda o al centro. En nuestro caso, vamos a utilizar el centro. Un espacio. Esto es el espacio que va a quedar entre cada elemento que añadamos en nuestro caso entre estos dos textos. Vamos a indicarle que en nuestro caso puede ser getPixel. Y vamos a borrar este bloque contenido ya que el contenido ya lo teníamos definido. Si nosotros ejecutamos de nuevo, ya vemos cómo está dejando este espacio. Si nosotros dijéramos que queríamos alinearlo, lo que vemos es que este texto se ha alineado a la izquierda. En cambio, si utilizamos el trailing, se va a alinear a la derecha. Aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo con center. Vamos a seguir probando cosas para dar estos primeros pasos. Vamos a escribir un texto mucho más largo. Por ejemplo, vamos a escribir que si te gusta este tutorial de SwiftUI, dale a like y suscríbete. Ya sabes. Si lo ejecutamos... Por cierto, para ejecutarlo más rápidamente, lo que estoy pulsando es la tecla de comando R. Es lo mismo que darle al botón play. Lo dicho, lo que vemos es que nuestro texto es mucho más largo que esta línea que tendremos que indicar al texto que, por ejemplo, puede crecer hacia abajo, que tiene infinitas líneas. Para ello, únicamente con escribir line limit y pasarle nil, ya indicaremos que puede tener líneas infinitas. Aquí lo tenemos. He hecho la fuente un poco más grande para que veáis mejor el código que estamos programando y ya vemos que parece que este Xcode en beta tiene algunos errores, ya que esta palabra body ha quedado más pequeña que el resto, igual que este ContentView. Pero bueno, vamos a añadir más propiedades, como puede ser el color. En este caso, vamos a darle un color gris y una fuente de tipo body. Y vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a alinear el texto en el centro. Ya veis que SwiftUI parece bastante intuitivo. Por ejemplo, si yo escribo la palabra alineación, vemos que tenemos aquí la alineación para multilínea y vamos a indicar que sea al centro. Ya veis que fácil es. Y por último, a todo este Stack, para que deje unos márgenes a los lados, donde se cierra el Stack, vamos a darle un padding, por ejemplo, de 20. Y ya ha dejado un margen a todo este componente. Y por último, en estos primeros pasos, vamos a crear un nuevo componente, un nuevo componente en forma de imagen. Para ello, lo que yo he hecho es añadir esta imagen con mi foto. Si os fijáis, este recurso se llama Mouredep. Y si nosotros, para escribir un texto, teníamos que hacerlo mediante la palabra reservada text, para crear una imagen tan fácil como utilizar la palabra imagen. Nuestra imagen se llamaba Mouredep. Y si ejecutamos nuestro programa, ya vemos que está aquí mi foto. Dado que este framework está orientado a crear interfaces visuales muy rápidamente, vamos a poder realizar modificaciones de forma muy simple en nuestra imagen. Imaginaos que lo que queremos es que esta imagen sea circular. Pues solo con llamar a Clipshape e indicarle que sea un círculo, nuestra imagen se convertirá directamente en una imagen circular. Así de rápido. Que queremos aplicarle una sombra, vamos a llamar a Shadow. Vamos a decirle que la sombra va a ser de color gris, que radio va a ser de 10 y que la desviación que vamos a tener, por ejemplo, va a ser 5 y 5. Y aquí está nuestra sombra. Ya veis lo rápido que es. Que queremos crear un borde para esta imagen. Pues lo haremos llamando a Overlay. Y le indicaremos que lo que queremos es un círculo de color azul de 5 píxel. Lo ejecutamos y aquí lo tenemos. Ya veis con qué pocas líneas estamos realizando grandes modificaciones en nuestra vista. Creo que podéis intuir la potencia que tiene SwiftUI y que conociéndolo bien, lo rápido que podemos llegar a crear nuestras interfaces. Y hasta aquí los primeros pasos con este nuevo framework que nos ha presentado Apple. Como siempre, si os ha gustado este tutorial, darle a like y compartirlo para que llegue a todos los nuevos desarrolladores que quieren conocer SwiftUI. También, si no estáis suscritos al canal, ya sabéis darle al botón de suscribir para no perderos novedades. Indicarme por comentarios que os ha parecido este vídeo y si queréis que siga trayendo al canal nuevos tutoriales de SwiftUI. Como siempre, podéis seguirme en mis redes sociales en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba MoureDev o mi página web moureDev.com No sé vosotros, pero creo que esta conferencia de desarrolladores ha traído grandes novedades y que va a ser un gran año para nosotros, los creadores de aplicaciones. Seguid disfrutando de la conferencia de desarrolladores de Apple de este 2019. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen!